24 hasta el 28 de febrero, miércoles a domingo, para ya de una vez pedir la semana libre. Estas son las maneras que uno puede calificar. Ahora, también para que sepan a qué registrarse, ningún evento que hace la compañía se puede ir sin registrarse. Así que estos son los premios, los precios, quise decir los precios. Si uno se registra, ya comienza el 1 de septiembre, así que nadie se puede registrar todavía. Se puede ganar el premio este mes, pero oficialmente no se puede registrar hasta el 1 de septiembre. Pero ya vayan preparándose, porque hay que ahorrar un poquito de dinero y realmente hay que asegurar que uno puede pagar el registro. Ahora, si uno se registra desde el 1 de septiembre hasta el 14 de noviembre, te va a costar 199 por persona. Si uno se registra después del 14 de noviembre, del 15 de enero, es 125. Y después de eso ya serían 250. Pero eso también es considerando que quedan puestos. Porque nosotros hemos ido a varias conferencias donde ya en los primeros dos meses ya se acaban todos los puestos. Entonces no vayan a creer, ah, puestos, yo los puedo comprar algún día. Muchos de nosotros, siendo buenos latinos, pensamos de esa manera. Ah, yo lo puedo hacer cuando llegue allá. No, mentira. Cuando se acaba, se acaba. Ya no hay cujo. Así que les sugiero que lo hagan lo más pronto posible. Así que ese es el registro. Ahora.